presenta una salud bucal sana. ¿Esto qué quiere decir? Que el 99% de todos los mexicanos tenemos alguna enfermedad bucodental y que o no la conocemos o no sabemos o no le ponemos atención. Y para eso queremos hablar hoy con el doctor Alexei Constantino Campos. Él es cirujano dentista, experto en implantología. Doctor, muy buenas tardes. Bienvenido. Hola, Laura. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Sí, me mencionabas. Al contrario, gracias por la invitación. Mencionábamos esta cifra que me parece de verdad increíble y escandalosa, ¿no? Que solamente el 1% de la población en nuestro país tiene una buena salud bucodental. Quisiera empezar por esa parte. ¿Usted crea que se debe esta cifra que el 99% no tenemos una buena salud? Claro, sí. A todos nos escandaliza este número y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hay tanta enfermedad bucal? Exacto. Bueno, la Organización Mundial de la Salud nos dice que la caries es la enfermedad más común que porta el ser humano y por desfortuna pues se aloja en los órganos dentarios, en la boca. Entonces, el 99% de la población hemos tenido caries o tenemos caries en algún grado. Por lo tanto, la salud íntegra del ser humano pues es deficiente o son pocas las personas que pudieran llegar a tener una extraordinaria o una excelente salud bucal. Hablemos, sí, del 1%. Otra enfermedad que también es muy común en el ser humano y está en boca es la enfermedad periodontal. ¿Qué es esto? La enfermedad periodontal es la destrucción de los tejidos que rodean al diente por un acúmulo de bacterias, de placa bacteriana y de sarro y el sistema inmunológico va a tratar de eliminar o de destruir esa placa, esos microorganismos que están en la superficie del diente pero al no tener mucho éxito, destruye también tejido periodontal, destruye encía, hueso y ligamento periodontal y por lo tanto durante todo este periodo de la enfermedad pues hay sangrado, hay malestar, las piezas llegan a tener movilidad y pueden haber infecciones muy fuertes en la boca. Esta enfermedad, perdón, sí, perdón, ahí lo hice a detener un momentito. ¿Esta enfermedad periodontal también tiene que ver con la inflamación de las encías o ese es otro padecimiento? La enfermedad periodontal consta de diferentes signos y síntomas, uno de ellos es inflamación, inflamación de las encías es correcto. Y como estaba mencionando, estas dos enfermedades cuando evolucionan a su máximo nivel culminan con procesos infecciosos en el hueso maxilar o mandibular y consecuentemente con la pérdida de uno o de varias piezas dentarias. Sin embargo, la infección en algunas ocasiones no cede en esas zonas, sino se puede transferir a áreas contiguas o en peor de los casos, ingresar al torrente sanguíneo y contaminar la sangre en un caso muy grave, pues sí, produciendo una septicemia. Doctor, en este sentido, ¿la caries también es una infección? Es correcto. De primera instancia, la caries no transcurre por procesos infecciosos directamente sobre los tejidos que rodean al diente, pero al llegar al interior del diente, a la pulpa, empieza un proceso de descomposición a nivel pulpar con grandes dolores y sí con colonización al interior del hueso y con procesos infecciosos. Ok, entonces estamos diciendo que las enfermedades más comunes son la caries, la enfermedad periodontal y la inflamación de encías que a la larga nos pueden llevar a la pérdida del hueso o a la pérdida de las piezas dentales. Sí, correcto, Laura. Si no se trata, si la evolución de la enfermedad continúa, es irremediable que pase esto. Ok, doctor, vamos a tener que ir a una pausa, pero al regresar quisiera que puntualizáramos un poquito más en estas enfermedades que son las más comunes cuando estamos hablando de salud bucodental, que como ya decíamos, la caries, la enfermedad periodontal y la inflamación de los huesos. Pero antes vamos a ir a una pausa, no se vaya. Bueno, que sigue con nosotros aquí en Bien y Saludable. Estamos platicando con Alexey Constantino Campos. Él es cirujano dentista, experto en implantología. Y estamos hablando de los principales padecimientos que hay en la salud bucodental. Bien, Alexey, platicábamos ya de la caries, de la enfermedad periodontal y de la inflamación de las encías. Y quisiera que nos empezamos a detener un poquito en cada una para explicarle al auditorio más o menos en qué consiste cada una de estas. Por ejemplo, cuando hablamos de caries, ¿cómo podemos identificar cuando empezamos a tener un problema de caries? Bueno, primero, ¿qué es la caries? La caries es una enfermedad ocasionada por microorganismos que colonizan la superficie del diente y lo van a destruir al ingerir principalmente azúcares refinadas y transformar ese nutriente para ellas, para las bacterias, en ácidos como desechos. Los ácidos en la superficie del diente van a desmineralizarlo y van a permitir que estas bacterias sigan colonizando al interior del diente y de esta forma van a ir destruyendo el tejido dentario. Para decirlo, sí, como de una manera más fácil, digamos que esos microorganismos empiezan a acabar con nuestro diente, con nuestra pieza dental. Pues sí, prácticamente los desechos son los que destruyen, desmineralizan. Entonces, una vez que ingresan muy profundo del diente, el diente en el interior tiene una pulpa, está compuesta por vasos sanguíneos, por arterias y por el nervio. Entonces, es muy doloroso cuando hay una infección hasta el interior del diente, pero también vienen procesos de inflamación, de mal olor y de sangrado y pues es como culmina la caries en estas situaciones. Pero digamos cuando ya, claro, cuando ha avanzado ya mucho esa caries que nos da mucho dolor, ¿será que ya es muy tarde como para atenderla? ¿Y en qué momento tendríamos que darnos cuenta que ya tenemos esa caries en nuestro diente para empezar a atendernos con los expertos? La visión clínica o lo que nosotros como pacientes pudiéramos hacer para identificar la caries es uno visualizar la estructura de nuestro diente que esté íntegra, pero sobre todo que no tenga ninguna mancha. Sin embargo, también nosotros proporcionamos unas pastillas a los pacientes que se llaman reveladoras de placa. Esto de alguna forma tiñe de un color muy sobresaliente, esto es rojo o azul, la superficie del diente, pero las áreas que están muy pobladas de microorganismos. Entonces nosotros prácticamente podemos identificar si hay un exceso o una población de microorganismos o una colonización en esas áreas para tomar cartas en el asunto, ir a los especialistas, ir al área de los cuidados odontológicos y eliminar estos problemas. Y justamente eso, ¿cómo hacen? Bueno, no hacemos nosotros, ustedes como especialistas, ¿cómo hacen para eliminar esta caries? Es difícil, depende del avance que ha tenido y preguntarte también si nos puede llevar a perder estas piezas dentales. La caries se elimina con un pequeño taladro. Nosotros, al instrumento que utilizamos, es una pieza de mano que a base de aire gira un pequeño rotor y este rotor tiene una pequeña broca donde elimina la caries de forma manual, física. Que es este instrumento al que la mayoría le tenemos miedo, ¿no? Cuando vamos al dentista. Además del ruidito que hace, la actividad de taladro que realiza no es muy cómoda. Entonces, sí, principalmente los niños llegan a tener unas fobias al dentista por esto, y es la única forma. Utilizamos aire y agua en pequeñas cantidades para eliminar el calor por la fricción y que el interior del diente se conserve lo mejor posible y únicamente eliminar la parte dañada o contaminada por la caries. Y después, al quedar una cavidad en el diente, utilizamos materiales odontológicos muy especializados para restaurar los tejidos perdidos del diente. Pueden ser unas resinas, pueden ser incrustaciones, y en un caso muy avanzado puede llegar a ser una corona completa. También hay diferentes materiales odontológicos en las colonas. Pueden ser mental porcelana, y hoy en día son muy utilizadas las circonias, hechas con tecnología 3D. Claro, y que han evolucionado mucho también todos estos materiales. Es correcto. Lo que se busca hoy en día es que tengan una alta estética, una buena translucidez muy semejante al diente, pero también que sean lo más parecido al color de un diente natural. Muy bien. Doctor, a ver, ahora vamos a pasar a la siguiente, que es de las enfermedades más comunes, que es la enfermedad periodontal. Esa, ¿cómo la podemos identificar? La enfermedad periodontal se va a, desde el punto de vista clínico, a hacer un estudio en una especialidad que se llama periodoncia. Los estudios básicos son sondeos en el surco gingival, que es este, se encuentra entre el diente y la encía, pero también vemos si existe sangrado, si hay placa bacteriana, si hay sarro, y si hay movilidad dentaria. Esto es lo que se hace en el área clínica. Sin embargo, nosotros como pacientes podemos identificar la enfermedad periodontal simplemente revisándonos en un espejo, que nuevamente que la continuidad del tejido dentario esté perfecta, que no haya un acúmulo de alguna placa o de sarro, que no haya sangrado, que no haya inflamación, pero también en algunas ocasiones esto puede o no venir acompañado de dolor, que no se presente dolor. Es muy importante. Si alguno de estos síntomas, incluso el cambio de color en alguno de nuestros tejidos se llegara a presentar, es un síntoma por el cual nosotros debemos de acudir directamente a la especialista. Claro, y estar pendientes y para poder identificarlo. Doctor, vamos a tener que ir a una pausa, pero regresamos para seguir platicando de la salud bucodental. Estamos platicando con el doctor Alexei Constantino Campos, él es cirujano dentista, experto en implantología. Doctor, ya hemos platicado de las principales afecciones en la salud bucodental, pero antes de terminar el programa, porque ya tenemos pocos minutos, quisiera preguntarle, ¿qué es lo que podemos hacer como pacientes para prevenir y para no estar dentro de este 99% de la población en México que tiene problemas bucodentales? Bueno, la principal prevención de salud que nosotros podemos hacer es utilizar una correcta técnica de cepillado y la más eficiente es la técnica de cepillado de barrido. ¿Cómo es eso? Esta técnica nos va a llevar... Esta técnica se realiza con un cepillo de cerdas suaves en la parte superior de la maxila. Nosotros colocamos las cerdas del cepillo y barremos de arriba hacia abajo. Ok. Podemos empezar de la parte de atrás y seguir a la parte de enfrente, pero también no debemos de olvidar la cara donde está el paladar. Igual va a ser de la misma forma, barriendo. El barrido debe ser de 8 a 10 veces por cada cara y una vez que terminemos todas las caras de los dientes maxilares, pasamos a la mandíbula, a los dientes de la mandíbula. Entonces, iniciamos nuevamente de la parte posterior hacia el frente, nuevamente hacia atrás. También vamos a trabajar cepillando la cara donde se encuentra la lengua. Por lo tanto, esta técnica lleva aproximadamente 5 minutos. El cepillo debe de recambiarse cada dos meses aproximadamente o cuando las cerdas ya no cumplan la función de barrido y se encuentren abiertas o como en B. Esto es un indicativo de que debemos de cambiar nuestro cepillo de dientes. Y también es muy conveniente que solicitemos la colocación de flor en la superficie de nuestros dientes después de asistir al consultorio dental. Es importante asistir al consultorio dental máximo cada seis meses para una limpieza, para una eliminación de sarro, pero algo muy importante, para un diagnóstico oportuno o preventivo donde alguna enfermedad en una pieza dentaria o en múltiples pueda ser solucionada a temprana edad y no permitir que evolucione. Eso, la OMS está trabajando hoy en día fuertemente en una prevención para evitar en un futuro que el paciente pueda caer en una enfermedad grave donde pierda piezas dentarias y a fin de cuentas termine mutilado de las piezas dentarias donde los tratamientos sean muy costosos en un futuro. Claro, aquí en este espacio siempre lo hemos dicho, ¿no? La prevención es la mejor medicina. Claro, siempre, además de que es la mejor, es mucho más económica que el curar una enfermedad que pueda dañar un órgano que se encuentre muy cercano a la maxilar o a la mandíbula como puede ser el seno maxilar, el ojo, incluso el oído o invadir otra área hacia la parte de abajo del cuello. Doctor, la gente que quiera contactarlo, ¿cómo lo puede hacer? ¿En dónde lo puede ubicar? Claro, yo estoy en la zona sur de la Ciudad de México. Mi teléfono es el 5570980631 y mis redes sociales son Alexia y Constantino. Muy bien, entonces repetimos tenemos el teléfono 5570980631 y sus redes sociales. Alexia y Constantino tanto para Facebook como Instagram. Facebook, Instagram, pues le agradezco mucho, doctor, que nos haya tomado esta comunicación esta tarde para hablarnos de esto tan importante como es la salud bucodental. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, y gracias por habernos acompañado hoy aquí en Bien y Saludable. Lo esperamos mañana en punto de las 3 de la tarde y lo dejamos con nuestros amigos de Palabra del Deporte. ¡Gracias!